Buenos días compañeros, regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene del municipio de Tonalá. Gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal. Bueno, en este caso es la de sesiones, no la cambiaron, siendo las 10 horas con 11 minutos de este lunes 24 de abril del 2023. Damos inicio y en cumplimiento con el primer punto de la orden del día, solicito al Secretario Técnico, nombre de lista de asistencia. Sí, Regidora. Como le indica, daré lectura a la lista de asistencia y declaración del coro. Previo oficio SR-KYDH-0288-23, como justificante de asistencia por parte de la Regidora Karen Yesina Lábalos Hernández, que por causas inherentes a su cargo se ausenta, autorizándola en su representación, la licenciada Jennifer Montserrat Tizcareño Íñiguez. Para antes, ¿están de acuerdo que esté la compañera representando a la Regidora Karen, compañeros de la Comisión? Si es así, por favor levantan la mano. Gracias. 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 Rocío Acosta Cervantes. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra la mayoría de totalidad de los presentes integrantes de la Comisión. Ok. En consecuencia, se declara existencia de coro legal para sesionar. ¿Se tendrá que continuar con la orden del día, por favor? Sí, Presidenta, como usted lo indica. Daré lectura a la orden del día y en su caso de aprobación. Orden del día. Lista de asistencia y declaración del coro. Punto número uno. Punto número dos. Lectura a la orden del día y en su caso de aprobación. Punto número tres. Lectura y aprobación en su caso del minuto anterior. De fecha del 27 de marzo del 2023. Punto número cuatro. Dar conocimiento de las notificaciones recibidas de sesión ordinaria del Ayuntamiento en el acuerdo 262, norma oficial 046, por violencia familiar, sexual contra las mujeres, criterios de prevención y atención, por parte de la regidora Laura Liliana Olea Farías. Notificación número dos. En el acuerdo 232 del 26 de mayo del 2022, con oficio dirigido a la Secretaría General 0413 del 22, por parte del Departador Ramón López Meñas. Punto número cinco. Asuntos varios. Punto número seis. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Someto a consideración la orden del día y si es de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Presidenta, informo que el orden del día ha sido propuesto y es aprobado por la unidad de los integrantes de esta comisión. Continúo con la orden del día, por favor. El tercer punto, el orden del día referente a la lectura del acta de asesión anterior de fecha del 27 de marzo del 2023 y aprobación en su caso. Someto a consideración, regidores y regidoras, el que se omita la lectura así como se apruebe el contenido de la minuta anterior, en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma. Para su revisión y si es de aprobarse y manifestarlo levantando su mano. Gracias. Presidenta, me informo que es aprobado por la unidad. Continúo con la orden del día. Pasando al siguiente punto, el orden del día referente a notificaciones recibidas en sección ordinaria del Ayuntamiento del Acuerdo 562, en voz de la regidora Liliana Lea Farías, para su votación y aprobación en la norma oficial 046 de violencia familiar sexual contra las mujeres, criterios de prevención y atención, que a su letra dice, Centro Nacional de Equidad, de Género, Salud y Salud Reproductiva del 21 de mayo del 2021. Criterios para la Provención y Atención. El maltrato sexual es la acción mediante la cual se induce y se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas, por respecto de las cuales se tiene la imposibilidad de consentir. En su caso, violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata. Leyeron lo anterior, se dio a la orden de citar a las siguientes autoridades, Instituto de la Mujer de Tonalá, Dirección de Mediación, Dirección de Servicios Médicos Municipales, Dirección de Salme, Dirección de Sipinas. ¿Quiénes están presentes? Servicios Médicos. Servicios Médicos. Servicios Médicos. Instituto de la Mujer. Instituto de la Mujer. Bienvenida, André. Gracias. Sipinas y Salme no están. No, es parte. Mediación. Nos dimos respecto a este punto, consideramos importante tener, así lo acordamos en la sesión anterior con los compañeros regidores de la comisión, el tener una información real de lo que está sucediendo con respecto a este tema tan importante, y por demás decirlo, digo, un tema preocupante en nuestro municipio, ¿sí? ¿Cómo le damos seguimiento en cada una de las instituciones o cada una de las áreas en donde nos llegan estos casos, ¿no? En los temas de violación sexual. Si tenemos un protocolo, yo, la verdad, sinceramente, yo desconozco que tengamos un protocolo a seguir para adaptar o para darle seguimiento a estos casos de violación. Y sí me gustaría saber, por parte de las instituciones o de las áreas correspondientes, si realmente lo tenemos o qué seguimiento le podemos dar, cómo podemos dictaminar esta iniciativa de la regidora Liliana Olea, que para mí, la verdad, es muy, muy importante, muy oportuna, y creo que nos toca hacer este trabajo y darle continuidad, ¿sí? No sé si alguno de los compañeros presentes que fueron convocados pudieran darnos su opinión o su... un norte de su trabajo o si hay un protocolo a seguir por cada una de las dependencias en la que está, sobre todo en la que está a su cargo, nos pudieran ayudar. Gracias. Bueno, atendimos esta reunión por parte de las indicaciones de nuestro comisario, que recibió la invitación, y en cuanto al tema que menciona, hay que comentar dos cosas importantes. Primera, estamos hablando de un delito. Como tal, un delito, en el caso que nos confete, cae con un protocolo de atención que tiene que ver con lo que marca el Ministerio Público por este sentido. Y considerar que adicional a esto hay que checar si es contra una menor o un menor, o contra una persona adulta, que en ambos casos, por supuesto, independientemente de ser un delito, lleva un manejo diferente. Por un lado, se puede ir hacia Ciudad de Niñez o, por otro lado, puede ir directamente a Fiscalía. En ambos casos, ellos tendrán que realizar las indicaciones correspondientes para que se realicen los estudios médicos que acrediten en dicho y, por supuesto, pues dará la data de la investigación, pero es un tema judicial, es un tema judicial y salud. Entonces, si hablamos de que habría que hacer algún seguimiento, no porque un delito, una vez que tiene un proceso de judicialización, no es para estar interviniendo nosotros como ámbito municipal. Gracias, Juan. Gracias. Para antes de la intervención de disciplina, no se les da un seguimiento como tal, pero a ver, yo quisiera saber, no tenemos un MP aquí en el municipio, cuando llega una víctima, ¿cómo la canalizan? ¿La llevan, la transportan, le dan un acompañamiento o simplemente le dicen el seguimiento que sigue, váyase a la Fiscalía? Vuelvo a lo mismo. Dependiendo del caso, se notifica al Ministerio Público y, si es un menú, el Ministerio Público podrá determinar que haya que llevarlo o que haya que hacer ministerios colaterales. No hay una manera de determinar, el protocolo lo determina, el mando de conducción lo determina el Ministerio Público. Nada más como para, perdón, para clarificar, el punto es del tema de que el municipio cumpla con la norma de apoyar en el tema de la interrupción voluntaria, en los casos cuando se es algún embarazo producto de una violación. El tema de los delitos, sabemos que se persigue de oficio, se persigue por cuerda separada. Sin embargo, el sentido o el espíritu de la propuesta que hace la compañera regidora Lini es en el sentido de que el municipio se apegue y cumpla con la norma, pero bueno, en mi caso, como síndico, y aprovechando que está la presencia precisamente del tema de Cruz Verde o servicios médicos, es preguntar si tenemos alguna clínica con el quirófano y con el personal capacitado para efectos de llevar a cabo este tipo de apoyo en estos casos para apoyar, vaya con el tema de la interrupción voluntaria, que en el municipio estamos obligados, pero sí, solo sí, si tenemos clínicas, si tenemos los quirófanos y el personal capacitado para ello. Eso es lo que a mí en un momento de hoy nos preocuparía, porque podemos sí darle para adelante, pero sí tenemos que detener las instalaciones adecuadas, tener el personal capacitado y cumplir como establece la norma. Y bueno, si no se tiene, vale la pena que se contemple toda vez que se está construyendo el hospital del municipio para efecto de que lo vaya contemplando, o si de momento tenemos clínicas en la Cruz Verde, si hay quirófanos y con el personal capacitado para ello. Y si no, bueno, el municipio deberá suscribir convenio con alguna institución que lo tenga para efecto de poder canalizar este tipo de servicios. Bueno, buenos días, una disculpa, pero vamos a tirar la danza. Bueno, en el tema de niñas, niños y adolescentes, sí hay una ruta, bien como dice el licenciado, es un delito, pero sí hay una ruta, de hecho hace como un mes aproximadamente les hicimos llegar a todos un oficio para elaborar la ruta de atención a niñas y niños víctimas de abuso sexual. Sí tuvimos por ahí la presencia de... En el embarazo. ¿Mandé? Digo, sobre todo en este caso, en el embarazo. Sí, pero bueno, a lo que decía la regidora con el tema de la ruta, se está elaborando, la ruta se laneó o se está dirigiendo desde las capacidades y competencias de cada una de las áreas y siguiendo también la cuestión de la ruta estatal. Conforme a la ruta estatal que se tiene planeada, entonces lo que va a hacer, si pina, es bajarla y acomodarla a las necesidades y actividades que hace cada una de las áreas, sin perder en cuenta lo que dice el licenciado que es un delito, sería la parte del acompañamiento. Ahora, con lo que dice el síndico con el tema de la interrupción del embarazo, también existe el protocolo en el tema de que, por ejemplo, no hay necesidad de una intervención como tal quirúrgica, está la intervención como instantánea en el momento de que una mujer y también niña o niño tiene una cuestión de un abuso sexual, se supone que al momento de dar la intervención médica de manera instantánea se tiene que dar los antivirales y los medicamentos necesarios sin llegar hasta la parte de una intervención quirúrgica, entonces creo que es parte de la norma lo que son los medicamentos y creo que dentro de esta misma ruta de atención que corresponde a líneas y niños se está planteando. Bueno, en el caso de las mujeres también niñas que llegan al instituto, tenemos una ruta, les damos la información de la norma 046 que es lo que compete en los casos de violación y lo que también el municipio está obligado a dar atención, el problema de esto es que no tenemos, como lo comentaba Rafa, no tenemos una clínica que tenga los profilácticos y que tenga las pastillas del siguiente día, no es necesaria tampoco una intervención quirúrgica, lo que sí es que a veces para poder dar esta atención se necesita que las personas, sobre todo las niñas que quieran hacer uso de su derecho a la interrupción legal de su embarazo, tiene que ser antes de las 72 horas y el problema en que no nos pongamos de acuerdo y en que no tengamos una ruta para hacer esto es que a veces pasan las 72 horas y a la niña o a la mujer no se le da la atención necesaria. Lo que nosotras hacemos es que les damos la atención correspondiente y el acompañamiento, en este caso a la clínica que está a un ladito del Soquipan, a la atención de mujeres del Soquipan, que para mi gusto es la única clínica que tiene los profilácticos, los antivirales y todo el tema de la anticoncepción y tiene la mejor atención para las mujeres y lo hace rápido. Entonces lo que hacemos, sí lo hacemos con acompañamiento, no las dejamos solas, desde que llegan se les da toda la información que es parte también de la norma 046, darle toda la información a todo lo que tiene derecho y ella que tome la decisión. Si la decisión es que antes de las 72 horas ella quiere interrumpir su embarazo, inmediatamente hacemos nosotros la canalización a esa clínica, pero hacemos el traslado. Depende del caso, a veces es por un Uber, a veces pedimos apoyo de las instancias de seguridad pública, pero sí es importante que nos pongamos de acuerdo porque como municipio sí tenemos la obligación de al menos tener una clínica equipada con el tema de los antivirales, sobre todo, en el caso de que la mujer o la niña no quiera interrumpir su embarazo, se le pueden dar otras opciones, se le puede dar información, pero el tema de los antivirales, eso sí es muy muy importante, que lo puedan tomar antes de las 72 horas. Nosotras lo que hacemos pues es darle atención de primer contacto, darle seguimiento, canalizarla, acompañarla y después de que ella está ya en la clínica que está de atención a víctimas de violación, en Soquipan, y sabemos que se le da esa atención que requiere, entonces ya le damos un seguimiento un poquito más pues abierto, porque ya en algunas ocasiones ya está acompañada de la familia. Pero sí es importante que conozcamos esa norma. Yo hace poquito tuve una plática con la Secretaría de Salud, que tiene una plática muy muy amplia, si queremos de tres días, de tres días, si queremos de un día a un día, ellos se acoplan a nosotros, pero sí tiene una plática muy amplia de esta norma y de cómo ellos tienen una ruta estatal, como lo comentaba Sifina, como lo comentaba Olga, entonces en cualquier momento que ustedes me digan puedo yo agendar con esta persona que nos dé una capacitación para generar nuestra propia ruta y para generar sobre todo en el tema de presupuestos, ver algún movimiento para que podamos tener al menos una clínica o un departamento o una clínica que tenga los antivirales, los kits de emergencia. Eso sí es muy muy importante, porque a veces en lo que se hacen unas actas, en lo que el MP dice para dónde va, en lo que una instancia dice una cosa y otra, pasan las 72 horas y las personas, las mujeres pierden su derecho al cumplimiento de esta norma. Bueno, buenos días a todas y todos, de manera que en el sur, aparte de la reactividad del día en la lea, se le cruzó un evento ahorita y ya no alcanzó a llegar, se viene en camino y quería estar presente porque es un tema que me interesa mucho. Bueno, entrando un poquito al tema, hoy en el sur, por todos los conocidos, que se lanzó por este municipio de la Estrategia Avianca, que viene, esta iniciativa viene un poco a tratar de arropar esta estrategia y todo para poder dar una atención digna a las personas que se encuentren en esta situación que son víctimas de violencia sexual. El espíritu de la iniciativa, la regidora busca, primero antes de, como comentaba el licenciado, sí sabemos que es independiente del tema de la percusión del delito, pues es independiente, pero es antes de eso, darle la atención a la víctima, antes de la percusión del delito, antes de dar vista al ministerio público. Lo que busca la norma 046, que ya es así de forma obligatoria, y habla de los servicios municipales que brindan los ayuntamientos, pues deben de contar con un kit, como bien lo mencionó la directora del instituto. Y más que nada es para poder dar una atención, obviar tiempo, porque si la norma nos habla, es un máximo de 120 horas, lo que se le puede suministrar, y no es intervención quirúrgica, y como bien lo comentan, se puede hacer una pastilla, y lógicamente no se la va a forzar a la víctima, no se la va a forzar a que lo tomen, se le tiene que dar una orientación, debe haber capacitación por parte de las personas que vayan, tiene que tener capacitación, pues decirle que es su derecho, es un derecho, no tiene si quiere, y no solamente para interrumpir el embarazo, sino también para evitar una enfermedad de transmisión sexual, que puede contraer, pues también tiene que ver eso. También, hablar de la norma que es importante, que cumple con foros internacionales, que donde México ha sido partícipe y ha firmado ciertos convenios, y por eso es que emana la norma 046, que busca dar esa atención, pero es antes de ir con el Ministerio Público, antes de pedir el mando y conducción, si no es antes, darle una intervención a la víctima, bien guiada, bien informada y todo, si está en su derecho y si ella quiere acceder o no a ese beneficio. ¿Con una atención prioritaria? Sí, como, a lo mejor como primer respondiente, puede llegar a lo mejor con servicio médico, puede llegar al Instituto de la Mujer, pero sí, 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 es tratar de cubrir las horas que nos marca, como dice la directora, dice aquí habla de 120 horas máximo, pero es tratar de cubrir esa parte, o sea, hacerlo de manera inmediata, que es su derecho, si ella quiere su derecho, y insisto, no solamente para interrumpir el embarazo, sino para evitar contraer una enfermedad de 38 horas, más que nada, ese es el espíritu y la iniciativa que busca la regidora, que se brinde ese servicio, previo al mando y conducción con el Ministerio Público. Nada más, si ya hemos tenido casos aquí en el municipio, yo preguntaría, a efecto de cumplir con el debido proceso, como lo establece la norma, que, bueno, primera pregunta, si es posterior a la temporalidad, que biológicamente ya no permite, pues, una interrupción con una pastilla, cuando ya forzosamente tiene que ser una intervención quirúrgica, para ese efecto, era la propuesta de que tuviésemos en el municipio y los quirófanos adaptados para ello. Yo cumplí con el debido proceso, que debe ser voluntario y suscribir el convenio por escrito. Cuando se es mayor de edad, cuando es menor de edad, cuidar mucho el aspecto de que cuente por escrito de los padres, porque el consentimiento está bajo la custodia y la de sus padres cuando se es menor de edad. Yo creo que esas partes también hay que cuidarlas mucho, porque luego resultaría que si es menor de edad y no se cuida esa parte, se comete el delito. Se puede cometer un delito porque no están asipados en su menor. Yo creo que ahí sí es importante que cuidemos tal cual como lo establece la norma y cumplir con el debido proceso para que no tengamos problemas también en el futuro. ¿Por qué lo comento? Porque de alguna manera sucedió como síndico, pero luego en esos temas nos vemos inmersos en estar defendiendo al municipio por tal vez no haber cumplido. Tal vez se esté cumpliendo, hago el comentario para cuidarlo, nada más. Por esa parte. Porque no es, creo yo, no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero sí tenemos una obligación con el municipio cumplir con lo que nos obliga y nos establece esta norma, pero sí, solo sí cumplir con el debido proceso, sobre todo cuidar mucho la parte de los que son menores de edad que en su mayoría, yo creo que un alto porcentaje son menores de edad en esta parte. es muy importante hablar de que las personas vuelven a ser víctimas y víctimas en el hecho de que vuelven a repetir una y otra vez, ante una instancia o la otra, lo sucedido. nosotros como mediación, en el centro de mediación, no podemos mediar ningún delito. O sea, somos una instancia pública, pero no podemos mediar un delito. Esa es la mediación judicializable. La cuestión aquí es que, según nos han manifestado las personas que han llegado allá, que han sido agredidas sexualmente, primero llegan a la comisaría, también en el entendido que no saben a dónde ir o que es un ministerio público, y pasan con nosotros o nos han manifestado de que de la comisaría nos mandan para acá las personas y evidentemente no podemos hacer más que asesorarlas y seguir con el procedimiento, pero pues pasan por ese proceso. Primero van allá, cuentan su historia, vienen con nosotros, nosotros desconociendo la naturaleza del caso, vuelven a contarnos su historia y pues las mandamos ya sea al Centro de Justicia para la Mujer o a la Fiscalía. Entonces yo creo que sí es muy importante como no re-victimizar a este caso a la mujer y que pues nos pongamos de acuerdo en un plan pues que favorezca a la mujer en este caso. En el caso de servicios médicos nosotros no tenemos un protocolo a seguir para los temas de violación y pues ahora que se está construyendo el hospital precisamente es uno de los temas que queremos ver ahí que tengamos médicos especialistas y enfermeros para temas de ginecológicos, ¿sí? Pero de momento nosotros no contamos con nada en la unidad de servicios médicos y ninguna de las tres tenemos ginecológicos. O sea, al final de cuentas nosotros cualquier tema de ese tipo lo veríamos como una urgencia, como una emergencia y lo terminaríamos y lo tendríamos que canalizar a través de la región sanitaria. Bueno, yo tenía otra pregunta entiendo pues el tema de la norma preguntaría si para efecto de considerar pues una violación deberá presentar algún acta de denuncia como este hecho un acta de denuncia para acreditar que es una violación. El Ministerio Público una vez que tiene conocimiento del caso se encarga de solicitar los estudios correspondientes pero eso es dependiendo de dónde decida el Ministerio Público que se le elabore. No necesariamente tendrá que ser en el Ministerio Público. ¿A través de la emergencia? No. No, no, sí. Pero sí, pero eso corresponde a una vez que el Ministerio Público inicie el proceso de armar la carpeta de investigación porque tiene que para poder proceder por supuesto que inicia con el dicho del menor y a partir de ahí pues ya inicia con lo que determina en ese sentido. Porque ahí sí sería también importante ese tema porque se podría miren es una condición humana ¿no? puedo decir su dicho que fue una violación como tal creo yo a mi punto de vista se debería acompañar un acta levantado ante el Ministerio Público sobre todo cuando es menor por parte de los padres de familia que presentan la denuncia por violación y muchos de los casos lo entendemos la violación muchas veces está en el propio con propios familiares otras de las cosas que los propios padres pues les pido que son menores y sufren un delito de esta naturaleza también es descuido también es responsabilidad porque están bajo la tutela de sus padres también digo también nos daría tan poco de todo chido pues que los padres se atendamos sí de nuestra obligación sí pero también hay consecuencias porque el menor está bajo la tutela de sus padres pero bueno yo me regreso con la pregunta para determinar que fue un acto o producto de una violación creo que también deberá presentarse al menos la constancia de que presentó su denuncia ante la Fiscalía creo yo bueno la norma no lo dice así dice que debe estamos obligados a atenderlo sí y en un segundo momento sí solicita sí permite que posteriormente puedan presentarlo posteriormente puedan presentarlo la denuncia ante la Fiscalía no antes la atención en ese sentido es inmediata en el caso de lo que mencionan pues de que pueda atenderse en unos contextos previos a que presenten la denuncia la atención tendrá que ser independientemente de si hay una denuncia o no es una obligación en cuanto a la a la presentación de la denuncia puede ser presentada por los papás puede ser presentada por los menores propiamente puede ser presentada por su tutor o incluso por las autoridades al momento de presentar al menor podemos fungir en ese sentido y el Ministerio Público establece la necesidad en su momento de empezar la elaboración de los estudios médicos correspondientes así mismo de los estudios sociales que determinen el entorno donde se llegó no hablo de una investigación policial hablo de un estudio social los que les conocen como colaterales para que el Ministerio Público pueda determinar en la carpeta las posibles responsabilidades que pudiera haber respecto al dicho o al suceso que se está presentando en el caso esa antes de tengo asistida y tengo a Angie pidiendo la palabra pero no quiero quedarme con esta duda en el caso de que llevan por ejemplo servicios médicos o alguna de estas instituciones llevan a un menor o llevan a una mujer con una con un caso de violación pero no quieren poner una denuncia que seguimiento se le da la atención sé que se le debe dar estamos obligados a darla la atención primaria pero si no hay una denuncia y no pretenden hacer la denuncia se persigue de oficio hay una o sea se da un por parte por ejemplo si llega al instituto de la mujer o si llega si viene un caso así ustedes levantan una denuncia una un informe un informe y llega hasta los juzgados a juzgados no sé si llegue perdón a la comisaría pero es que hablamos de cosas diferentes en el caso de menores por supuesto que tiene que darse el conocimiento del ministerio público ahí no hay vuelta de hoja es que la ley es muy clara y dice que cualquier persona cualquiera sea servidor público está obligado en un abuso sexual de una niña niño o adolescente a hacer la denuncia correcta ahí no hay vuelta de hoja de cualquier delito en el caso de mujeres adultas se les da acompañamiento se les da toda la información no es que se les trate de convencer pero si se les da como pues todo toda la información para que lo hagan pero si no lo quieren hacer no están obligados pero en el caso de los niños me pide la palabra si bueno nada más siguiendo un poco lo que se ha licenciado de que efectivamente se me fue perdón cambiamos de tema y se me fue no si porque nada más si no nada más eso tengo entendido que en casos de menores de edad estamos obligados como servidores públicos a dar aviso a las autoridades en caso de mayores de edad estamos obligados a dar toda la información posible y todo el acompañamiento posible para que pueda llegar a una denuncia pero si ella no lo quiere hacer no la podemos obligar lo que si podemos hacer es darle este acompañamiento y esta atención previa de lo que hablamos de la norma 046 que es este la ruta que que estamos trabajando alguien más y yo creo que para efecto de la ruta yo creo que lo principal sería pues nada más que en servicios médicos se esté el área competente para brindar esta atención porque a lo mejor independientemente creo que de la intervención que pueda hacer cada área no somos competentes para esa parte médica entonces creo que la ruta no sería tan complicada porque creo que al final el tener el punto de referencia donde donde llegue quien sea puedes derivar o acompañar al área de salud quien va a dar seguimiento a la norma creo que sería lo ideal si de hecho la propia norma ahorita para poner un poquito más y volviendo a traer a colación el tema de la estrategia blanca que fue lanzada realmente para definir lo que comentaba el licenciado ahorita realmente es el modelo único que es realmente para significar criterios de todas las dependencias de primer contacto es significar que esto es realmente para evitar la legitimización y la norma de sercuente solamente se apega a darle la atención o sea no pide una justificación oye vamos a investigarle eso le compete al ministerio público solamente darle la atención si dice que fue abuso sexual pues darle la atención exactamente igual también aquí la norma de maneja que si si no está el padre no está la madre el tutor pues él antes tiene que ir a la legislación aplicable y que en este caso se le tendrá que dar vista la procuridad de protección que será la instancia pertinente para levantar la denuncia incluso si los padres no quieren la procuridad de protección no tiene conocimiento y tendrá que levantar la denuncia por el público sobre todo también ver el protocolo o establecer el protocolo en este supuesto qué áreas intervienen o cómo se vinculan cómo se coordinan para el efecto de dar la atención y canalizar pues una debida canalización porque lo que escucho bueno tienen conocimiento de diferentes áreas activas de los fondos de tratamiento tanto el instituto como un OPD como Ocipina, el DIF, que también pueda tener conocimiento como establecer un mecanismo o el protocolo de coordinación para efecto D, porque bueno, pues sucede, pero se desconoce, pero si hay un, hiciste un protocolo donde todos puedan vincularse y trabajar transversalmente en el tema que hoy por hoy es un tema delicado, importante, que obliga a nuestra atención como tratamiento. Incluso pues sí, como comisión, acordar darle todo el apoyo a Rafa, sobre todo porque los kits tienen un costo, entonces pues tendríamos que hacer alguna modificación, me imagino, al presupuesto y algo que considero también muy importante es que todas las áreas que tenemos que ver con este tema nos capacitemos a través de lo que comentaba mi compañero Paco. Para eso está el modelo único, para no traer a la persona de aquí para allá y que se pasen las horas correspondientes para que pueda tener esa atención. medición. Entonces, pues sí buscar que tengamos aquí en el municipio para no mandar hasta Zapopan los kits de emergencia y que tengamos personal capacitado. Eso es muy, muy importante, que todas las áreas a donde pueda llegar una mujer o una niña tengan las herramientas para poder derivar de manera correcta. Cuando menos la información de hacia dónde se va. Que es una de las obligaciones de la norma 046, brindarle información correcta a la persona. Y otra cosita, aparte de cuando vienen víctimas que acaban de sufrir violación, pueden también llegar víctimas que sufrieron violación antes de las tres meses, ¿cuántas semanas son? Perdón, se me van. 12. Antes de las 12 semanas. La norma 046 también habla de una intervención antes de las 12 semanas. Se requiere un procedimiento un poquito más amplio para esto, pero también estamos obligados a que si la víctima lo requiere, se le da la intervención de antes del embarazo y tampoco requiere quirófano. Es solamente una pastilla, observación, después inmediatamente se va a su casa, después de la observación del médico. Pero sí, antes de las 12 es legal. Antes de las 12 semanas. Entonces también podemos recibir, que tengamos contemplado que también podamos recibir víctimas de ese tipo. Para ese tema, pues obviamente se requiere personal capacitado. Porque cualquiera de los médicos que yo tengo, urgenciólogos, no van a funcionar como un medio de exploración. Porque no sería razonable. Se dedican básicamente a otro tipo de revisiones, de duraciones. ¿Alguien más? Bueno, creo que es momento de agradecerles muchísimo su intervención, su participación. Gracias por haber asistido a las diferentes áreas, a esta comisión. Sin duda alguna, toda la información que ustedes nos han aportado nos va a ayudar o va a ayudar para que podamos hacer un dictamen que nos pueda ayudar al cumplimiento de lo que debemos, de los servicios que podemos o debemos de prestar en nuestro municipio, ¿sí? Con respecto al tema de casos de violación. Muchas gracias. Yo les agradezco su participación. Para nosotros continuar con nuestra sesión ordinaria, con la comisión de salud, para poder llegar a un acuerdo de dictaminación. En su momento, una vez que hagamos la mesa de trabajo también con Hacienda, con la comisión de Hacienda, para poder ya dictaminar cuáles son los recursos que se van a aportar, de qué manera lo vamos a trabajar. Informarles de antemano que el proyecto del hospitalito en el Cerro de la Reina, sí tiene contemplado que tengamos ya especialistas como ginecología. Eso nos va a ayudar muchísimo, pero sí necesitamos que tengamos todos estos servicios que necesitamos para poder tener un punto en el municipio a donde canalizar todos estos temas. Pues muchísimas gracias. Les agradezco la información y su participación. Aprovecho nada más que en el comercial, vamos a cerrar la unidad a partir del 1 de mayo. Se distribuyen los servicios médicos a la sur y a la norte. El personal se divide para dar servicio a los usuarios que lo prefieran. ¿Se van a cerrar por cuánto tiempo? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Hasta que se integre. La unidad se va a integrar. Se va a integrar la unidad actual con el hospital. De hecho, hay necesidad de derribar algunos muros y no podemos tener atención ahí. Pero, alterno a esto, nosotros vamos a utilizar el domo estos cuatro meses para dar un servicio básico, consulta. Vamos a tener apostadas dos ambulancias ahí en el domo, para en caso de que llegue alguna emergencia, en ese momento se sube a la ambulancia y se va a tener dos. Es para que si llega un segundo, podamos tener una ambulancia de soporte. Bueno, compañeros de la comisión, dando seguimiento a la orden del día. Me gustaría preguntarles, ya ustedes en nuestra comisión, si hay algún comentario al respecto de lo que podamos analizar y de la información recibida. Yo diría dos cosas importantes. Primero, por el punto de acuerdo que torna la comisión, la Fiora Liri, sí es revisar el tema de la interrupción voluntaria. En cuanto a las instalaciones, tenemos un quirófano, ya lo comentó Rafa, sí se van a llegar en muchos de los casos a la intervención quirúrgica. Es una temporalidad, un tipo de semanas de embarazo, donde sí se va a ver obligado. El otro tema es también establecer un protocolo de quién tomará conocimiento, porque luego al rato, si no hay un responsable, pues varias áreas ejecutivas van a tomar conocimiento y al rato no va a haber un orden. Cada quien lo va a atender a su red saber entender, tiene que haber orden. Yo creo que para ello tiene que elaborarse un reglamento para cómo se van a atender estos temas, qué áreas deben, estarán obligadas a atenderlo y a canalizarlo, para que no sean ocurrencias. Otro tema también. Yo sé que la norma, pues así es, así la autorizaron, pero creo que también hay responsabilidad para los padres de familia, porque bueno, pues si es menor de 12 años, o 12 años, es responsable de los padres de familia. Porque digo, no va a estar chido que los padres, pues descuiden a los hijos, se vean en ese tipo de problemas. Claro que deben de ser atendidos, pero luego al rato se va a relajar la situación, y bueno, va a haber embarazos agradecidos por todo el mundo, por todos lados, y todos van a justificar violación. Por eso yo preguntaba, ¿cómo vamos a atenderlos? No, no, no es para no atenderlos, no, estamos obligados a atenderlos. Pero sí, ¿qué viene después? O sea, a ver, los padres de familia, ¿cómo los va a atender? Bueno, municipio, prevención social, ¿cómo va a darles una plática? Porque yo le aseguro que algunos de los casos van a ser menores, que van a regresar cada año, cada año, desafortunadamente, no es que los estén utilizando, pero ¿por qué? Porque hay un descuido en cuanto a la orientación, al cuidado, de las niñas, que te dan por tanta familia discusional o familias separadas, que dejan a los hijos, a las hijas. El entorno social y las consecuencias, porque no dejan de ser responsables padres de familia, no se pueden desobligar de los hijos. Que suceda lo que sucede, el entorno está delicado, está peligroso en la sociedad, la verdad. Y la verdad, yo, con este tema, yo me siento muy, no sé, muy inconforme, muy decepcionada, porque es un tema muy importante. Yo les preguntaba qué seguimiento le dan cuando llega un menor, y que precisamente sí, si es violación, ¿qué seguimiento le dan si no hay una denuncia? No, no, sí, tienen que llegar a las denuncias, se da un montón y esto y lo todo. Yo conozco muchos casos de niños que han sido violados y no ponen una denuncia, mentira, no es cierto. Pero no era el caso de ponernos a debatir, a debatir aquí el tema. Pero en realidad, no se le da un seguimiento. No es cierto. No hay, hay un responsable y hasta señalado, porque es de la familia, porque doy dinero, porque esto, por aquello. No los veo muchísimo. Entonces, y sí es muy lamentable, y muy lamentable el tema que decía compañero síndico, de que a veces el violador está en casa. Según el violador. El violador está en casa. No, yo me abuelto también. Y no se llega a ese punto de denuncia, de seguimiento, de que se haga justicia. No, verdad no. No lo hagan. Si lo hiciéramos, no sé, yo creo que una tercera parte del municipio estaría en prisión. Y cierto no que es la realidad. Sí. No es la enseñanza. O sea, tristemente, esa es nuestra pregunta. Sí. Sí, nada más comentar, este, gracias por la oportunidad. Es importante que se unifiquen las áreas que en algún momento dado se involucran en este tema, y que haya un solo punto, ya lo mencionaba el síndico, que haya un solo, un responsable, y que haya un protocolo apegado a la norma, y que si es necesario reglamentarlo, dejarlo establecido, buscar los mecanismos legales para que no haya tanta, en ese sentido, para que sepan exactamente cuál es la ruta a seguir en un caso de violación, pues es necesario que se echen lavado a lo que tenemos ya reglamentado y lo que haga falta para ahora que se va a crear este punto ahí en el hospitalito, pues sí sea algo que no, que de fondo no nos vaya a dar consecuencias o problemas. Bueno, creo que lo que ellos comentan, pues lamentable, pues no se tiene el personal capacitado, no se tiene un presupuesto para ese tema, sin embargo, pues yo creo que también en ese punto debemos de ver, si es que ya vamos a tener un lugar, si se va a tener un lugar en el ayuntamiento, para estos casos, pues que tenga lo necesario, que tenga un ginecólogo, que tenga el personal, los enfermeros, que sea gente capacitada, y no que sea alguien que vaya a improvisar y que no sepa lo que va a hacer en un momento dado, porque sí es importante y es delicado el tema, socialmente, familiar y todo lo que sea, todos sabemos, el entorno en donde vivimos, en el entorno de las familias y el clima a veces en las propias familias, pues es complicado y yo creo que se debe, no nomás en atender el problema, sino en un momento, pues buscar mecanismos que vayan a una cuestión de prevención en el mismo reglamento, pues tratar de prevenir algunas situaciones de estas, buscar algunos mecanismos para informar a la sociedad, creo que sería lo que yo comentaría. Yo les propongo compañeros que la siguiente, esto nos va a llevar, nos va a requerir otra mesa de trabajo con Hacienda, con Hacienda para poder dictaminar, para buscar el presupuesto que pudiera ayudarnos a dictamen, de poder tener ese espacio, habilitar ese espacio con profesionales para poder brindar la atención, ¿sí? Entonces, quedamos en eso, quedamos en espera de esa mesa, mientras tanto, pues eso nos seguimos haciendo el análisis, ya con la información que nos dieron, para ver en esa mesa qué es lo que vamos a preparar y qué es lo que necesitan. En la universidad ya lo sabemos, necesitamos un espacio, un quirófano, un quirófano que pudiera ayudarnos con personal capacitado, desde luego con ginecólogos, y que pudiera ser a lo mejor parte del hospitalito, ¿no? Pero sí, que se estuviera contemplado y que en el dictamen ya fuera establecido, ¿quién hubiera que dar? Y que luego al rato los quirófanos de los hospitalitos van a estar más llenos de listas de espera de estos asuntos. De esos asuntos, ¿verdad? Este, y, pero también que haya el presupuesto suficiente y para pagarle al personal, porque es uno de los problemas que tenemos, es que vamos, tenemos que tratarlo en la mesa de trabajo con Hacienda, porque un profesionista, un profesionista y especialista requiere de un buen sueldo para poderse venir a trabajar al municipio. Los médicos que tenemos en las Cruz Verdes, la verdad, no es prioritario su trabajo, digo, pues sí, a lo mejor es su vocación, es su vocación y todo lo que ustedes quieran, pero la vida también está muy cara. Y si tienen dos trabajos, me ha tocado, me ha tocado, por ser la presidenta de la Comisión de Salud, que en las diferentes unidades de servicios médicos municipales nos ha sucedido que les llaman la atención porque llegan 20 minutos, media hora, tarde a veces, porque se trasladan de un trabajo a otro, o de su otro trabajo se trasladan a la Cruz Verde y los quieren despedir o los despiden, porque sí los han despedido, los han despedido. Pero el sueldo que tienen en el municipio, la verdad, ellos prefieren darle prioridad a su otro empleo que darle prioridad al trabajo de aquí. Y si no se acomodan esos sueldos de estos profesionistas, vamos a tener serios problemas porque todo el tiempo vamos a tener que estar cambiando de personal y todo el tiempo vamos a tener esa, esa, ¿cómo se dice? Esa limitancia, esa limitancia de atención. Sí, es un punto que sí debemos de tocar en el tema de Hacienda para poderlo resolver, creo yo. Eso es lo que yo considero, salvo la opinión de ustedes, compañeros, y obviamente de quienes llevan mando. Con esto pues terminamos este punto. En este mismo punto de las notificaciones recibidas, recibimos otra notificación por parte, como iniciativa por parte del regidor Ramón. Primero, nuestro compañero. Sí, secretario, ¿sí verdad? Claro que sí, regidor, referente a las notificaciones recibidas, hubo el acuerdo 232 del 26 de mayo del 2022 con oficio dirigido a la Secretaría General 403 del 2022 por parte del regidor Ramón López Mena que a su letra dice la creación de un programa de acción comunitario que se aprobó a otornar a las comisiones de edilicia y servicios públicos municipales y la adyuvante a la comisión de edilicia y servicios médicos de salud y de higiene. ¿Es perdón, 232? ¿272? Sí, 272. En este pues, en la siguiente sesión lo empezaremos a hablar. ¿De acuerdo? La notificación con respecto a este punto. Secretario, pasando al siguiente punto, por favor. Y nada más, este, para... En ese acuerdo, bueno, ya hicimos una especie de dictamen para que ustedes lo analizaran debido a las cuestiones de la situación que estamos viviendo en relación al tema de la basura y el tema de todo ese tipo de cosas, pues no se puede implementar un programa tal cual porque pues no tenemos, por ejemplo, diseñadas rutas de camiones, de basura, rutas de horarios, porque todavía no se pueden establecer, yo estaba hablando con varios, entonces la dejamos un poco abierto y es para que se analice, que se vea, y eso lo mandamos a cada uno de sus correos y dar cumplimiento en ese sentido sin dejar de, sin darle carpetazo, porque no le vamos a dar carpetazo. Tenemos que ver ahí temas de reciclado, tenemos que ver algunos otros temas, pero no le vamos a dar carpetazo totalmente. Pero sí para cumplir, porque el reglamento nos habla que dentro de los 60 días debemos dar cumplimiento a los puntos de acuerdo y ya nos pasamos. ¿Bien? Bastante. Ya se pasó un buen rato, esperando pues a que se autorizara, por ejemplo, la instalación de unos contenedores que no hemos podido, por los contratos que ustedes saben que existen, por ejemplo, con CAPSA, pero entonces podemos contravenir alguna cuestión legal ahí y hay temas que no se han podido implementar por esa situación, por los convenios que existen ahí y por no dar pie a una situación jurídica que nos pueda afectar al municipio. Ok, hacemos, convocamos una mesa de trabajo, las dos comisiones y nos ponemos a trabajar en él. ¿Para ver el salón? ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, dando seguimiento a la orden del día. Continúo con la orden del día, secretario. Pasando al siguiente punto referente a la orden del día, son asuntos varios. ¿Alguien ríe algún asunto vario? Continúo con la lista de la orden del día, secretario. Presidenta, le informo que en el punto número 6 es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cláusula. Para dar cumplimiento a este sexto punto establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión, por lo tanto, damos por concluida a esta comisión de edificio de servicios médicos, sanidad y higiene, siendo las 11.05 horas con cinco minutos de este día, el lunes 24 de abril del 2023. Muchas gracias. 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 Gracias.